Lo que llamó la atención, las elecciones dentro de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios. Esta es la foto de esa alianza. O sea, fue la foto que se publicó, que naturalmente hay un videíto aparte de esa foto. El seguro médico al que aspira en la colegiatura de la profesión agropecuaria, planes de vivienda para los profesionarios agropecuarios. Todos y cada uno de las demandas de los profesionarios agropecuarios, nosotros vamos a trabajar para lograrla. Pero quiero enfatizar algo. Nosotros, el arma más poderosa que vamos a usar para lograr esas demandas será el diálogo y la concentración con las autoridades. Nosotros confiamos plenamente, a través del diálogo y de la concertación, es posible lograr hacer realidad los sueños y las aspiraciones de los profesionales agropecuarios. Y solamente aspiramos también a que el país y la sociedad valore en su justa dimensión el papel del profesional agropecuario, que es el profesional más importante de la sociedad, porque es el profesional que garantiza alimentación a los dominicanos. Aquí se produce el 92%. Ustedes están viendo esa alianza, ustedes están viendo a Tito Hernández. Tito Hernández fue una vez director del día de cuando va a la guerra y otra vez fue también ministro de Agricultura. No tengo que recordarles lo demás. No tengo que decirle a ustedes que se quemó una vez el Ministerio de Agricultura y que se rumoró muchas veces, se le cargó a Tito esa situación. La gente dentro del conjunto de rumor. Pero ¿qué es lo importante de eso? No está ahí dicho lo que es lo importante. Lo importante de eso es que Hipólito Mejía y Danilo Medina se pusieron de acuerdo y presentaron una plancha común en donde el 33% le correspondía al PLD y el 66% le correspondería a Hipólito. ¿Por qué trato de diferenciar eso? Bueno, Danilo negocia en nombre de los PLDistas. Ese partido está en esa situación. Pero Hipólito no negocia en nombre de los PLDistas. Por tanto, esa alianza es una alianza entre Danilo Medina e Hipólito Mejía. El 33% de los puestos le corresponden al PLD y el 66% le corresponden a Hipólito Mejía y la plancha que se presentó en cabezada por Tito Hernández. Eso parece muy sencillo así. Es la primera vez en lo que yo recuerdo que de manera pública el PLD hace una alianza con cualquier corriente del PRM para alcanzar el control de un sindicato. ¿Entendieron? Es la primera vez que de manera pública Danilo Medina promueve junto con Hipólito Mejía una alianza con el propósito de dirigir un sindicato y excluir de manera definitiva a muchos grupos de izquierdas radicales y a la fuerza del pueblo. Y usted me dice, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué pasa ahí? Miren lo que pasa ahí. Ya dentro de las contiendas internas que vimos de los cinco aspirantes principales y Puerto ya tiene el control de la AMPA de un gremio para su proyecto Carolina. También tiene varios de los aliados al lado de él para su proyecto Carolina. Es decir, Hipólito está generando alianzas fuera de lo interno del PRM. Aunque lo que se viene es un proceso interno en el PRM Hipólito está haciendo alianzas externas para la candidatura de Carolina.